Una residencia de casi 900 metros cuadrados, totalmente mueblada y decorada, cuyo valor supera los 16 millones de pesos, es el premio principal del 77 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California. En un evento encabezado por las autoridades de la Máxima Casa de Estudios, se abrieron las puertas y se presentó de manera oficial la residencia. Por su parte, Gabriela Rosas Basúa, coordinadora de sorteos universitarios, informó que además de la residencia, el ganador se le entregarán 2 millones de pesos para manutención y un automóvil último modelo. Y esta residencia, como tenemos acostumbrada a todas las personas que nos apoyan comprando un boleto, pues está totalmente amueblada, decorada, tiene tres cuartos, tiene sala, comedor, cocina, cuarto de televisión, cuarto de servicio, un patio amplísimo. Pero más allá de hablar de cómo está la residencia, yo quiero invitar a todo el auditorio a que la visiten, a que la vivan. Estará abierta a partir de hoy, de 9 de la mañana a 9 de la noche, hasta el día 17 de diciembre. Será el próximo 17 de diciembre, en punto de las 15 horas, cuando se dé a conocer el ganador del premio principal, entre los más de 200 mil boletos que estarán participando. La coordinadora de sorteos recordó a la población que además de este, hay muchos premios disponibles. Estamos hablando de que todo el concepto del sorteo maneja 5 mil premios para quienes compran un boleto, hay 4 mil 300 en el raspadito, donde se pueden llevar desde un boleto hasta un auto, no, no más uno, no es cierto, es uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco automóviles. Es la primera forma de ganar y bueno, la segunda es esperarse el 17 de diciembre, que el sorteo será a las 3 de la tarde, donde el primer premio que vamos a rifar es justamente esta residencia, que tiene como, repito, valor de 16 millones de pesos. Luego tenemos un segundo premio, son 6 millones de pesos, que es nuestro segundo premio, el tercer premio es una Jeep Wrangler y tenemos varios automóviles con un concepto de buscar la diversidad para que las personas pues sueñen en ganarse una casa, residencia, casas, iPads, televisiones, en fin, una cantidad importante de premios y alternativas para quien desee adquirir un boleto y apoyar al sorteo de la UABC. Por su parte, el rector de la UABC, Juan Manuel Osegueda Hernández, comentó que a través de este sorteo se obtienen importantes recursos que se destinan a la formación de futuros profesionistas. Los principales rubros son becas, son equipamiento y cualquier aspecto que tenga que ver con infraestructura escolar que atienda directamente necesidades de los estudiantes. Agregó que los recursos tanto estatales como federales no han crecido al ritmo que ha mantenido la casa de estudios y por ello se realizan este tipo de actividades que fortalecen los ingresos propios. La universidad ha podido atender una demanda por estudios de educación superior que es creciente en el estado, particularmente por la dinámica demográfica y por el carácter de estado que recibe grandes flujos de migración como es Baja California. El rector informó además que celebró una reunión con la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión en donde se planteó la propuesta para que los diputados federales de Baja California, independientemente del partido al que pertenezcan, colaboran en la gestión de recursos para la UABC. Estamos ahorita buscando un acercamiento con todos los diputados, independientemente de su partido, para plantearle lo que está haciendo la universidad y pedirle su apoyo para gestionar recursos que vengan a fortalecer la parte financiera, pero sobre todo la creación de infraestructura y la obtención de recursos para atender a una matrícula que sigue creciendo, una demanda que sigue creciendo y que por lo menos en la siguiente década lo va a seguir haciendo. Ahorita somos una universidad que tiene un subsidio por alumno por abajo de la media nacional. Ahorita lo que deberíamos de aspirar es por lo menos estar en el promedio nacional.